La Static HV es el mejor arma para cortas distancias dentro de todo el juego Y es que como ya sabemos cada vez que meten un arma nueva por lo general está rotísima Y en esta ocasión no es la excepción Por lo que si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma Esta es la mejor clase Primero de mira yo utilizo la mira reflector MK3 Pero aquí va a depender mucho más de tus gustos Ya que mucha gente te va a recomendar la NIDAR model 2023 Pero a mi no me termina de gustar De culata vamos a estar utilizando la culata FSS Guardian La cual nos va a dar mayor control de retroceso Mayor estabilidad al apuntar y disparar Y mayor control de retroceso del arma De cañón vamos a estar utilizando el cañón ligero Auger 840 El cual nos va a dar mayor velocidad al apuntar con la mira Mayor velocidad de sprintar al disparar Mayor velocidad de movimiento Y mayor presión al disparar desde la cadera y dispersión en postura táctica De boca de cañón vamos a estar utilizando el silenciador Quartermaster El cual nos va a ser indetectables por el radar Y nos va a dar mayor control de retroceso del arma Y mayor control de retroceso Y ya por último de acople Vamos a estar utilizando la empuñadura Paracord La cual nos va a dar mayor control de retroceso horizontal Mayor velocidad de sprintar al disparar Mayor estabilidad al apuntar inmovil Y mayor estabilidad al apuntar caminando Y si te sirvió este video no olvides dejarme un bonito like Y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases Siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a jueves Y el link está acá abajo en la descripción